¿Qué es el proyecto de los niños que pasan de primaria a secundaria? Esto sirva para que escuchen a profesionales de la educación, de la comunidad educativa, para hablar sobre lo que aquellos niños que vayan a pasar a educación secundaria van a tener en los próximos cursos. Por lo tanto, yo creo que en este caso es un programa y un proyecto muy asentado. Tengo que agradecer la participación de los centros de Fuenlabrada, que siempre, año tras año, colaboran con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para que este proyecto salga adelante. Es un proyecto muy importante para las familias de Fuenlabrada porque es un salto cualitativo. Los chicos y chicas, al pasar desde sexto a primero de la ESO, en muchas ocasiones eso genera inquietud, incertidumbre. Y en ese sentido el Ayuntamiento ha puesto en manos de la ciudadanía una herramienta muy potente porque de un solo vistazo tienen al alcance de la mano todos los institutos, toda la oferta de institutos públicos de nuestra ciudad, así como los teipsos. Y además las ponencias, la posibilidad de conocer qué se van a encontrar en los centros, qué tipo de asignaturas se cursan en un instituto de secundaria. Y de este modo, asegurarles una orientación rigurosa y de calidad. Bueno, pues como siempre, agradecido de la invitación del Ayuntamiento de Fuenlabrada y aquí, bueno, pues para todo lo que sea mostrar la educación de la Comunidad de Madrid, aquí bienvenido sea. La oferta es importante, la oferta es muy buena oferta y todo lo que sea mostrarle y enseñándole a nuestros ciudadanos, pues aquí estaremos siempre, claro. Yo creo, ya lo dije el año pasado, aquí mismo, que creo que es una educación que está bien, es variada, las familias pueden elegir entre cosas buenas y muy buenas y con grandes profesionales, que es el gran valor que tenemos en la Comunidad de Madrid y nuestros docentes.